Las funciones ejecutivas son las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, las que nos diferencian de otras especies. ¿Y qué nos dicen los investigadores? Que tienen una gran incidencia en el aprendizaje, en el rendimiento académico, en el éxito en la vida. ¿Qué nos impide tomar decisiones adecuadas? El miedo, el estrés, la mala salud, la soledad. ¿Qué nos sugiere Adel Diamond para incidir sobre estas cuestiones? Que los estudiantes, da igual que sean niños o adolescentes, en la práctica se muevan, jueguen, canten, bailen, compartan, es decir, ir más allá de lo cognitivo y atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes. No estamos diciendo que no sea importante el aprendizaje inicial de la aritmética o de la lectura, lo es, pero tendrían que estos aprendizajes compartir protagonismo con estos otros que son básicos para un aprendizaje desde, en y para la vida.